Hola, buenas noches, les voy a leer de Luisa Geid, esta empresa es empresa de Dios y dice así Estamos asociados con la inteligencia divina, no nos interesan los aspectos negativos del mundo externo de los negocios porque no tienen nada que ver con nosotros, esperamos resultados positivos y recibimos resultados positivos, en el mundo de los negocios solo atraemos hacia nosotros a quienes obran en el supremo nivel de integridad, todo lo que hacemos de la manera más positiva Continuamente tenemos éxito en todos y cada uno de los proyectos que emprendemos Todas aquellas personas con quienes hacemos cualquier tipo de negocios reciben también la bendición de la prosperidad y están encantadas de tener relación con nosotros Constantemente agradecemos las oportunidades que nos presentan de ayudar a este planeta y a todas las personas que viven en él Nos interiorizamos para conectar con nuestra inteligencia superior que nos conduce y nos guía hacia el supremo beneficio de todos los interesados Nuestro equipo funciona a la perfección Todos estamos sanos y somos felices Todo está en armonía y fluye en el correcto orden divino Todo está bien Sabemos que esto es la verdad para nosotros y así es Espero que les haya gustado Bueno, que tengan una linda semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!